Ya baila la sube y la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale congada Pa' de otro lado sube y la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale congada Pa' de otro lado sube y la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale congada Pa' de otro lado sube y la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale congada A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la forma A mí lo que importa saben son mi esposo, mi vida Me toman títulos como hombres, las gallas de la gama Los que son cantores, o que le cantan el grandeza De chapaya, tomando chapaya De chapaya, tomando chapaya De chapaya, tomando chapaya De chapaya, tomando chapaya Sube la mano pa'rriba, dale la baba Dale el pocado, pa'l otro lado Sube la mano pa'rriba, dale la baba Dale el pocado, pa'l otro lado Sube la mano pa'rriba, dale la baba Dale el pocado, pa'l otro lado Sube la mano pa'rriba, dale la baba ¡Bienvenido! Echa pa' allá, todo malo, echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' arriba, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' arriba Pa' el otro lado Marriba, marriba, marriba Marriba, marriba, marriba Marriba, marriba, marriba ¡Sobre la mano para arriba! ¡Sobre la mano!